Una niña de 10 años perteneciente a la etnia Cancuama le puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. El hecho se registró en el corregimiento Chemesquemena, jurisdicción de Valledupar. Preocupada se encuentra la comunidad de Valledupar y sus zonas rurales por el alto índice de suicidios que se han registrado en el presente año. El más reciente hecho se registró la noche de este miércoles en el corregimiento Chemesquemena, jurisdicción de Valledupar. La víctima es una menor de 10 años que pertenecía a la etnia Cancuama y cursaba quinto grado en una institución de dicha localidad. Según la información preliminar, la menor se encontraba en compañía de su hermano mayor, quien dio aviso a los demás familiares, siendo trasladada al Centro de Salud del Corregimiento de Atanques, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. Es de anotar que en lo que va corrido del presente año en el Cesar se han registrado 27 suicidios. Millonario con baloto y revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado.